... ... ¡Olé! ¡Sí, ¡sus! ¡En directo! Te estoy grabando, te estoy grabando ¡Jajajajajaja! ¡Que te grabo, que te grabo! ¡Que te grabo, que estoy grabando! ¡Estoy grabando en directo! Estamos en directo Aquí con Arnau Aguanta más que le tiraría a escuchar Dígame si me dispara la técnica Ya estás en fallería ¡Ese, ese! ¡Ola, vaya la llave! ¡Viva! 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 ¡Anda directo! ¡Ese está llamando! ¡Este está llamando fiela! ¡Ole! ¡Bien! ¡Bien! ¡He pasado mucho. ¡Molga! ¡Bien! ¡Yooo! ¡Uuu! ¡Estoy llamappo! ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Fillón! ¡Sembla guapo! ¡Sembla guapo, tío! ¡Ya! ¡Fillón, ahí gare! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, señor! ¡Tabla! ¡Ole! No sé ni alguna rayera Es para que te vives tú, ¿eh? ¡Bueno! ¡Ole! ¡Ey! ¡Garón! ¡Puja o pós, eh! ¡No es grande! 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 ¡No es grande!